¡Hola chicos! Yo soy LaCol y el día de hoy vamos a estar haciendo una licencia de exa. Los materiales son pintura negra, pincel, silicona caliente, cartón piedra, silicona en frío, acetato o lo que yo estaré usando es vinifan. También usaremos tijeras y un cúter. Imprimiremos y cortaremos la plantilla que se encuentra en la descripción. Cogeremos nuestro cartón piedra y marcaremos las plantillas y luego cortaremos. En una de las tapas de las bases marcaremos el orificio por donde entrará la moneda. Agarraremos nuestro acetato o vinifan, marcaremos y cortaremos. Pintaremos las fiestas de color de nuestra preferencia. Música Pegaremos el acetato o vinifan en la pieza frontal y empezaremos a armar nuestra alcancía. Echaremos silicona caliente en las intersecciones. Música Yo decidí agregar una capa más de pintura. Música Música Llegaremos a tapar. Música 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 Suscríbete y dale like y comenta ideas para los próximos videos. Música 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 Música